Vine a optar por la vacante de relacionista pública. ¿Vestida así? Déjame decirte que eso no es un circo, querida. Sí, lamentablemente la conozco. Estudiamos juntas en la universidad. Mire, yo no debería decirle esto ni siquiera. Se va a quedar entre nosotros. Pero ella se quedó sin padre a muy temprana edad. Sin padre y sin madre. Es huérfana, imagínese. La adoptó una tía que para colmo es muy ignorante. Bueno, si ella es mi única competencia, me imagino que el puesto será mío. Porque obviamente ella no es competencia para mí. Muchas gracias. Bueno, ella es una persona muy preparada. Le hice la misma pregunta a ella y créanme que no fueron cosas positivas las que di. ¡Hola, Morelli! ¿Cómo estás? Mayuri, estoy bien. Tú, como siempre, tan colorida y extravagante. Morelli, es que ya sabes, yo soy una persona muy feliz, muy alegre, positiva, optimista y amo perdidamente los colores. Pero cuéntame, ¿cómo estás? Estoy bien, pero ¿y tú? ¿Qué haces aquí? Bueno, yo supongo que estoy aquí por lo mismo que tú. Vine a optar por la vacante de relacionista pública. ¿Vestida así? Déjame decirte que eso no es un circo, querida. Ay, Morelli, debes de dejar de ser tan cuadrada y tan aburrida. Comienza a verle el lado positivo a la vida. Mira, que a mí me gustan los colores y que yo vista así no implica nada raro. Al contrario, estos colores me hacen sentir viva, me hacen sentir alegre. No es eso. Lo que pasa es que yo soy una persona muy seria y muy responsable. No vine a perder mi tiempo aquí como tú. No te confundas, Morelli. Esto no me quita. Yo soy igual que tú, una persona muy preparada y muy capaz de lograr cualquier cosa en esta vida. Sí, claro, te lo creo. Saludos, señorita. Saludos. Supongo que ustedes vienen aquí a la entrevista de trabajo por la vacante que tenemos. Así es. Bueno, pues, sin más que hablar, vamos a pasar a la entrevista. La señorita Morelli. Sí, soy yo. Ok, pues vamos. Buena suerte, Morelli. Usted espere aquí. Yo que tú no perdiera mi tiempo, ese puesto será mío. Así que márchate. ¿Estás me haciendo, señorita? Gracias. Entonces, Morelli, ¿verdad? Así es, correcto. Sí. Permítame su currículum, por favor. Aquí tiene. Wow. Sí. Veo que sucede una mujer muy preparada. Así es. Pero, aparte de lo que dice ese currículum. Déjeme decirle. Bueno, yo hice una maestría. Me gradué con honores. Y, aparte, soy una persona muy organizada y muy trabajadora. Ahora sí, continúe. Bueno, le iba a preguntar qué aporte cree usted que puede traer a mi empresa. ¿Por cuáles razones yo debería aceptarla en el trabajo? Bueno, por lo mismo que le dije. Soy una persona muy organizada y muy trabajadora. Bueno, ¿y la joven que está en la sala de espera ahí? ¿Usted la conoce? Sí, lamentablemente la conozco. Estudiamos juntas en la universidad. Aunque yo debería ni siquiera decirle esto, pero... Ella es una persona... huérfana, de padre y de madre. A muy temprana edad. La adoptó una tía, que para colmo es muy ignorante. Se crió en un barrio de lo peor. Y tuvo que conseguirse hasta una beca para terminar los estudios. Imagínese usted, ¿qué se puede esperar de una persona así? O sea, por lo que usted me dice, es una joven muy luchadora y optimista y positiva, porque con todas esas adversidades que ha pasado y estar así tan sonriente, me imagino que es muy buena persona. Todo lo contrario. Me parece todo lo contrario. Es una persona demasiado... No tiene valor. O sea, no vale la pena ni siquiera que la tenga aquí. Ok, ¿es suficiente? Con esas preguntas ya es suficiente para yo evaluarla. Vaya, por favor, y dígale a la joven que pase. Bueno, si ella es mi única competencia, me imagino que el puesto será mío, porque obviamente ella no es competencia para mí. Muchas gracias. Dime, ¿cómo te fue? Excelentemente bien. Pero, ¿tú qué haces aquí? Pensé que te había sido ya. Ya te dije, ese puesto es mío. Además, vete, que te están esperando. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. ¿Cómo me haciendo? Gracias. Entonces, ¿usted es Marjorie? Sí, mi nombre es Marjorie. De acuerdo. Bueno, pues, comencemos. Permítame su currículum. Ok, wow. Me veo que es muy preparada usted también. Mejor que la otra joven. Se han esforzado mucho en sus estudios. Y, de una vez, quiero ir al grano. ¿Esa joven, usted la conoce? Sí, ella y yo estuvimos juntas en la universidad. ¿Y qué usted pudiera opinar sobre ella? Bueno, ella es una persona muy preparada. Y también es muy capaz de lograr cualquier cosa que se proponga en esta vida. Wow, es increíble porque le hice la misma pregunta a ella. Y créanme que no fueron cosas positivas las que dijo. Bueno, lamento que ella tenga una mala percepción de mí. Porque la mía, en cambio, no es así de ella. Mire, aquí entre nos le voy a decir algo. Ella es una persona que fue muy mimada por sus padres. Fue muy consentida. Sus padres le daban todo lo que sea material. Dinero, lujos, todo. Pero ella no tuvo amor. No tuvo ese cariño de una familia. En cambio, yo, mis padres mueren. Pero me crié con mi tía. Y ella no me pudo dar lujos. Pero sí me dio mucho amor y mucho cariño. Y para mí eso es lo más importante. Pero tranquilo, con eso no le estoy diciendo nada malo. Sino que le digo que no la juzgue. Que por favor la entienda. Wow, entiendo. Está bien, pero... Entonces, ¿y usted qué cree que puede aportar aquí para llevarle el puesto? Mire, yo soy una mujer de soluciones. Me considero una mujer de soluciones. A lo largo de mi vida yo he pasado por muchos obstáculos, muchas situaciones difíciles y dolorosas. Pero aún así he sabido verle el lado positivo a la vida y tomar de cada cosa lo mejor. Eso está excelente. Bueno, pues espéreme ya y ya mismo tomo la decisión de cuál se queda. Entienda que tiene muy buen currículo en las dos. Pero el puesto es solo para una. Muchísimas gracias. Ay, bueno. Morelli, no sabes. Mi tía se compró una chivita y la llamó Florencia. Mayuri, por Dios. Tú cada vez estás más estúpida. Escucha a la idiota con la que me estás saltando. Estás hueca. Pero, ¿por qué eres así? Bueno, señorita. ¿De qué se ríe? Bueno, vengo para decirle que ya he tomado la decisión. Como ustedes saben, hay un solo puesto. Y debo elegir a una de las dos. Antes de decirle la decisión. Quiero decirle que ustedes, las dos, tienen el perfil exacto para lo que se necesita. Lo sé. Están preparadas perfectamente. Me encantaría poder dejar a las dos aquí. Pero bueno, como puedo elegir solo a una. No sé si habrán escuchado el dicho que dice que lo que dice Pablo sobre Pedro, habla más de Pablo que de Pedro. Pues, es el caso aquí. Le hice una pregunta caxiosa a las dos. Sobre qué opinaba una de la otra. Y pues, a pesar de que Morelli no hablaba nada positivo sobre usted, Marjorie. Usted sí hablaba muy bien de ella. Y pues, no... No me siento a gusto con que la entrevista se base en eso. Pero eso tiene mucho que hablar de ustedes. Y pues, como es obvio, en el puesto quedará la señorita Marjorie. Siento mucho por hacerle perder el tiempo a Morelli. Ya tan caluroso como este, ya pueden ver. Pero esa ha sido mi decisión. Marjorie, mañana puedo empezar en su trabajo. Perfecto, muchísimas gracias. Las dejo. Bueno, pues, me voy a retirar. Eh, ¿sabes qué, Marjorie? No te vayas. Es que tengo que decirte algo muy importante. Sí, claro. ¿Puedes decirme? Mira, es cierto. Dígame muchísimas cosas horribles allá arriba de ti. Las cuales estoy muy arrepentida, de verdad. Te pido una disculpa. Lo que pasa es que te tengo mucha envidia, siéndote sincera. Es que no entiendo cómo es que puedes estar tan feliz, tan campante por la vida, después de tantas tragedias que te han pasado. ¿Cómo lo haces? Mira, Morelli, lo primero es que tú no tienes que pedirme a mí disculpas por nada. Yo he pasado por muchas cosas en esta vida. Y la misma vida se ha encargado de darme tantas lecciones y enseñarme a ser feliz a pesar de todo. Te digo a ti que también lo practiques. Sé feliz y deja atrás todo lo negativo. Y también espero que esto te sirva de enseñanza y aprendas que los libros no se juzguen por su portada. Quiero que te cuides mucho, Morelli. Gracias. Muy bueno. Adiós.